hola muy buenos días buenas tardes buenas noches a todos mis chulas y mis chulos que están por ahí viéndonos cómo vamos a hacer estarán pensando que ir a hacer ahora chulita no es muy importante aquí reportándome de nuevo para ver qué hago de bueno vamos a hacer algo bueno pero ahora miren que sea con pijamita ando porque el tiempo no nos ayuda seguimos aquí en contacto dijeron no quiero mandar un saludo no es un saludo sino que unas palabras de no es un consuelo pero solaridad solaridad este para para ruth y su esposo francisco que ellos me ven de canadá quiero decirle a santo de que yo sé lo que se siente perder a una madre es muy 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 doloroso créanme que cuando yo leí el mensaje que ruth me mandó como que me metí en su dolor si me entiende porque yo ya pasé eso yo ya sé que es sentir lo que cuando uno pierde a una madre si me entiende así que tal vez no le servirá de mucho pero que sepa de que usted no es el único que pierde a su madre yo ya la perdí y este la perdí en el 2010 y el bien doloroso porque estamos aquí en estos países y uno no puede viajar hermano yo no puedo viajar si me entiende pero este sabe que le quiero decir yo que que su madre va a estar viva mientras usted la mantenga vive en su mente y en su corazón su mamá está en un mejor lugar ella está descansando con jesucristo allá con dios se la tiene en un lugar su alma y su espíritu volaron derechito allá para el cielo y esa es la esperanza que tenemos que mantenerla como yo usted ve como mencionó mi mamá yo lo menciono como que ella está viva porque en mi mente y en mi corazón ella siempre lo va a estar si me entiende así que ni más sentido pésame don francisco y ruth sé que fue su segunda madre y de veras lo siento muchísimo muchísimo si yo le puedo y lo siento muchísimo porque yo si ya lo pasé yo ya lo viví hace fue en el 2010 son siete años ¿verdad? siete años ya van a ser ocho yo sé que son momentos bien dolorosos son bien dolorosos bien difíciles pero uno de la realidad no se puede escapar si me entiende así que lo siento mucho hombre siga adelante también es un proceso de la vida que pues eventualmente es un proceso que todo el mundo aunque no quisiéramos dicen que nos dicen mi mamá me acuerdo cuando yo estaba algo pequeñona cuando mi mamá perdió el primer hijo que falleció en la en la guerra del salvador cuando ¿en qué año fue Rafa? en el 85 en el 85 en la guerra del salvador murió un hijo de mi mamá y pues ya tenía uno sufrió bastante después en el no me acuerdo en qué año falleció otro y de ese sí ya nos estaba volviendo ella ¿en el 98? en el 98 murió el otro hijo de ella entonces yo me recuerdo que mi mamá por primera vez visitamos un psicólogo mi mamá, mi papá le había dado el seguro social que le llamaban allá en el salvador y nosotros la llevamos a Santa Tecla al seguro y el señor, el, ¿cómo se llama? el psicólogo el psicólogo le dijo que la vida es un proceso somos como las plantas nacemos, crecemos, reproducimos luego envejecemos y luego partimos o sea que las plantitas pues ya ves que se arruinan de tan viejas que son y da unos grandes árboles y mi mamá fue procesando todo eso poco a poco y también le dijo que que los seres humanos nosotros nadie está preparado para esas cosas que nosotros igual que las plantas nacemos, crecemos y reproducimos ¿verdad? y luego partimos lo siguiente es que le dijo que todos sabíamos cuándo nacíamos a qué hora y qué día pero no sabíamos cuándo íbamos a fallecer eso era lo más duro y le dice todos tenemos un final le dijo el psicólogo a mi mamá imagínese yo estaba pequeñona y quedó todo eso sembrado en mi mente y yo no sabía cuándo lo iba a necesitar imagínese cómo es el proceso de la vida y imagínese yo sin saber que le ando y en el 2010 me pasó eso con ella y ella me lo enseñó a mí no era que estaba preparada pero sí puedo sí le puedo decir que si se sobrevive aprende uno a vivir con el dolor y eso es lo que le va a pasar a usted querido hermano así que mi más sentido pésame mi más condolencia está con la familia de Ruth y su esposo Francisco Santos de veramente que lo siento mucho hasta mi vocecita cambia porque realmente sí sé lo que se siente así que échale ganas a la vida todos los días a cada día a cada hora trate de pensar cosas diferentes hacer las cosas diferentes y acuérdense que su mamá está en un mejor lugar ya está en un mejor lugar ok así que échale ganas siga adelante como yo estoy aquí como decía mi abuela cuando decía que pobre los vivos que se quedan aquí no así decía mi mamá miren que esta chica tan chiquita y se acuerda decía mi mamá dije que mi mamá decía que cuando alguien fallece ay pobrecito se murió no mi mamá a mí me enseñó a mí pobrecito es el que queda dijo el que muere ya está descansando dice y está en paz con diotis en cambio los que viven dicen oh quedan sufriendo todavía dice por eso uno nunca le dice ay pobrecito no dice que no dice mi mamá me enseñó así o sea yo sé que usted es salvadoreña casi traemos los mismos ¿cómo se llama? la misma creencia creencia o o la misma ¿cómo se puede decir? como una actitud o no no como la misma costumbre oh costumbre ajá así que échele ganas mi Ruth ayúdelo a él también no se me vayan a chicopalar porque que sea un fuerte tiene que haber ok así que yo estoy con ustedes así que espero que vean este videíto y en este vamos a seguir la continuación de los frijoles con pellejo así que ya hablamos de eso ya le mandé mi saludito lo sentimos muchísimo así que ahorita manos a la obra la vida la vida si adelante ajá la vida continúa para lo que quieran aquí dijo mi mamá pero siempre la tenemos que chum 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 ajá y como quiera amigos tenemos que comer a ver no se le antoja no fíjense que es bien doloroso pero es la verdad yo recuerdo que cuando mi madre falleció me habló una persona que nunca me había conocido pero la hija de ella si me conocía y la señora pasó ese proceso con su con su mamá y con su papá y saben que la señora me habló y de plano que a mí me ayudó de una manera que usted no tiene ni idea me dice cuando ella me habló yo contesté yo solita estaba porque casi yo sola me he mantenido siempre aquí en la casa dice Úrsula me dice ella si le digo yo yo no conocía la voz y me dice mire soy bulana tal y ya me dijo la señora quien era y le agradezco todo el corazón si es que un día ve la mamá de florecita ella sabe quien es me dice mire me dice quiero aconsejarla dice yo sé lo que usted está pasando en este momento dice ella si le digo yo ya le contó florecita si me digo quiero decirle me digo de que le eche ganas a la vida que no se vaya a acostar en un sillón dice a estar pensando lo mismo y lo mismo y lo mismo me dice no me dice sabe que yo caí en una depresión porque no hubo nadie quien me dijera palabras de aliento dice la señora esta me contaba a mí que tres meses pasó ella en una depresión que ella no se levantaba para nada dicen que por lo líquido tomaba a ella dicen que la familia ya la tenía bien preocupada porque la señora dicen que no salía no se bañaba no se cambiaba ni nada solo estaba en un sillón y me dice mire Úrsula dice si a usted le gusta la tienda vaya a la tienda es que no compre nada dice vaya a distraerse si no le gusta salir salga dice pero su mente tiene que seguir trabajando dice no le vaya a pasar la mía que yo me encerré no quería hablar con nadie no quería ver a nadie ni televisión ni música ni nada quería la señora dice y me dice ella yo hice eso yo no quiero que usted pase eso me dice porque eso es muy doloroso me dice y es difícil salir de ese problema me dice cuando usted no es fuerte yo sé que usted va a poder mi don santo yo sé que usted es un hombre bien fuerte es un hombre de Dios es un guerrero y tiene a otra guerrera a la par suya que es su esposa pero la verdad son verdades corazón hermoso ok no me vayan a tomar malas cosas así que no trate de salir de su mente de mantenerla ocupada mantenerla ocupada y siempre ella va a estar viva como le vuelvo a repetir va a estar viva siempre en su mente y en su corazón como yo yo tengo yo a mi mamá y la recuerdo tal como la dije en El Salvador ajá recuerdo sus chistes todo para mí ella partió su alma y su espíritu con Dios su cuerpo quedó en la tierra pero lo más importante es la alma y el espíritu ajá y la recuerda por todos y lo recordamos porque aún María José que estaba chiquitita mis hijos también lo recuerdan muchísimo así va a pasar en su caso no sé mi chico padre sigamos adelante así que miren en este momento lo quiero hacer sonreír a usted también que vamos a hacer ahora don Macico y a todos mis chulos y mis chulas por ahí que me están viendo porque no solo usted va a ver el video lo va a ver mucha gente más y tal vez van a recapacitar también si me entienden vamos a hacer unos deliciosos frijoles con aquí tengo la materia prima dijo con pellejos de tunco esta receta me la pidió una amiga de allí una suscriptora que se llama Carisma su esposo es salvadoreño pues aquí le voy a enseñar la receta corazón amado los frijoles con pellejos de puerco esta es la mentada sopa de pellejos que ella dice en este caso miren hay varias clases de frijoles con que sea rojo yo ahora porque ya es muy tarde voy a usar el goya el goya en dos horas parece que está ya está la sopa si uso el centroamericano este condenado de pie en un tour toda la tarde miren son de 4 a 6 horas para estar los frijoles salvadoreños o centroamericanos podemos decir porque aquí hay un puño de banderitas miren está Honduras Nicaragua El Salvador y Guatemala de qué país era este frijol no lo sé pero es duro es duro todín miren yo he comprado diferentes marcas de frijoles en todo mundo así que miren miren si tienen cerca una walmart también venden este frijol que sale muy blandito y tiene sabor a frijoles nuevos en este caso yo voy a usar el goya me han contado que salen blanditos y que salen buenos que sea frijol rojo y que así me voy a decir este es el de la walma este es el de la walma y este es el otro el goya este lo venden en las tiendas hispanas ahora yo voy a usar este ahora y le voy a le voy a también le voy a echar sopa frijol sopa de pito también se le echan frijoles se le echan pitos yo sé que para los hermanos mexicanos pito es otra cosa verdad ustedes me comprenden amigos pero en el salvador aquí se conoce flor de pito dice miren ajá aquí este producto usualmente viene congelado pero aunque sea el sabor lo tiene igualito que el día ya no están frescos pero están congelados pero saben igual de rico si su esposo es salvadoreño se va a acordar pues chica y hoy se acaba de levantar doña al cabalbo es de toda modorrada me siento toda que que es eso como a chico palada como a chico palada cuando te puedes decir a modorrada quiere decir que estás como triste medio insomnio anoche cuéntale la vez que dije a chico palada andaba enferma y como aquí estoy lavando los frijoles amor siempre den lavadita los frijoles yo le doy tres lavadas los frijoles porque traen veneno este carisma ella ella me pidió la receta en la tienda hispano también venden los pellejos en los nados de la carnicerilla yo no sé en qué estado está pero estos son los pellejos miren mira pero aquí que el viejo me los fue muy picados miren estos son los pellejos de tunco miren pero son muchos yo no recuerdo probar esta sopa no es que esto hay ahí japonoso esto es lo más barato allá en el salvador como la carne cara el hueso es caro yo recuerdo comer frijolitos huevitos frijolitos huevitos frijolitos huevitos pues sí pero acuerda sí pero voy a ya estarán con otras personas te creaste con otra gente cuando yo te dejé pero prácticamente yo hablo así cuando cuando yo estaba en el salvador mía ay decía mi mamá decía yo quejo los pellejos le hecha le decía yo me quejaba yo decía mi mamá para donde que sea otro sabor tienen los frijoles y es cierto porque el frijol agarra otro sabor aquí me haría a Emerson que le gusta mira miren aquí voy a echar los frijoles miren yo puse el vino el agua porque estoy aquí adentro y para que el más rápido casi todo voy a echar juntos porque este frijol me han contado a mí que es bien blandito y el pellejo es duro y también los pitos con duros porque como ya vienen congelados ahí en el salvador con blandito topulado pero como aquí ya vienen congelados le voy a echar la mitad de una cebolla también de una vez corazón todo Dios malo pero la cebolla que no la corten finita que la corten si hay gente que le gusta echar así el pedazote de cebolla está bien como el gusto de cada gente por ejemplo yo los ajos no los voy a pelar solo los estoy machucando aquí es una ideita corazones que les estoy dando para los que y allá en el salvador la gente tomaba ajos ¿para qué? para que rebajas mira aquí ya le eché el ajo y la cebolla los pitos los voy a el pito mira este es el pito si tú quieres le echas pito si no no yo porque ya los tengo allí los voy a echar también les voy a enseñar a cómo limpiar los pitos otra vuelta yo sé que tengo muchos que son benéficos y van a pensar mal no piensen mal corazones hermosos ok yo les voy a llamar nada malo algo malo creo yo el pito ya les vuelvo a decir se llama flor de pito es esta florecita y nosotros en el salvador todo esto polado lo comemos no no y comemos esto polado se los puede echar los pitos porque son duritos ya les dije a mi hija mía son duros esto lo venden en las tiendas hispanas también en el pito ahí en el área del freezer y esto es bueno para los que quieren dormir también y mire usted este seguro dormilona que le va a agarrar al prójimo ahí porque será porque será pero le voy a enseñar otra cosa hay gente que echa los pitos así como están aquí pero por qué será porque tan sueño los pitos son sueños será un antitóxico o qué se llama como voy a la casa en la escuela pero los pitos aquí ya los tengo en agua se le saca mire a este pito le voy a sacar este chuflito mire ese es basura ajá si ese es basura creo que parece él así no muy rápido ajá ok le quito esto yo ve mire aquí estoy limpiando los pitos según yo ajá miren como ya usted bien que ya no lo deje mucho en agua porque se le estiña el pito y yo quiero que quede con sabor a pito la sopa yo sé que mi amigo allí me deben de estar riendo porque como saben lo que es pito pero no pito con estas flores no es que yo sea mala él solo se limpia el grande el grande los tiernitos no porque aquí tenemos flor tiernita también ese tiernito no solo los grandes vamos a limpiar miren ya terminé de limpiar los pitos aquí se van a ir algunos con voladitos se van a ir algunas algunos con el este es el pitillo que se les quita miren miren aquí ya tengo el pito ya las flores ya de pito miren se los voy a echar ahorita de una vez le voy a dejar ir todo porque estos frijoles si son blanditos porque si son así que raro el frijolito porque apenas los voy a echar si son miren apenas los voy a echar por eso se hicieron así ahorita no he echado nada de sal pero no ya le voy a echar miren para mi amiga la que me pidieron los pellejos la sopa de pellejo de una vez le voy a dejar ir los los pellejitos ajá porque están volados con duro ajá y dice esta maría no sé que que voló un video quiere que salga ya le dije a mi amiga por qué no le voy a echar un montón de pellejos porque me dieron yo dije dos libras y creo que me da un poco como traje el hombre aquí yo ya los lavé el pellejo es duro quiere decir que para mis amigos los mexicanos se llamara sopa de pueritos así se llamara entonces nosotros le vamos a decir sopa de nosotros los salvadores esta es una comida bien salvadoreña ajá de allá de los charral charral allá ajá miren todo el que no ha comido de estos puladitos no la del rancho del rancho el rafa una vez le dijeron este usted es de rancho bien ofendido le sintió el rafa yo le digo bien bruto le digo por qué me dice por si yo me era sentido más halagado le dije que me dijeron de rancho en el salvador alguien que le diga vos sos de rancho porque te billete ajá tienes tu propio ajá que tienes tu propio y él se sintió bien ofendido porque le dijeron así yo no si me dice uy usted es de rancho si le dije con orgullo porque en el salvador significa que usted tiene plata dinero pisto ajá mula mula no digas así raro o sea lo voy a limpar todo lo voy a ay yo no como pellejo no comes pellejo no si mira vas a ver suave miren corazones remuevo esta sopa 100% salvagruz ajá allá en el salvador así comemos y bien galán bien rochonchón en la mar allá bien fuerte aquí se viene a ser uno bien militrujoso para comer ajá yo no un poquito piquito así que miren mira miren si miren aquí miren cómo va a quedar miren esta sopa de frijoles papá va a quedar de chupete y miren y después que se come el gran plato de sopa de frijoles con arroz frito y una tortillita papá seguro sueño segurito el sueño dormida que va a echar dormidota que me dijiste que estaba ah le voy a echar de una bella sal o algo voy a guardar ese poquito para otra vez para echárselo a otro boladito que voy a hacer y una vez le voy a echar este consomé de res le voy a echar porque a veces la gente le echa estas cosas después porque los frijoles no se ablandan mentira métanle fuego y se van a ablandar consomé de res le voy a echar una cuchara de un piquito más y le voy a echar la sal sal los frijoles usualmente llevan bastante sal miren corazón miren que pues esta sopa va a quedar re chupete miren si estuviera el esposo de la muchacha que quiere la sopa saludos para cada uno de ustedes corazón es hermoso dejamos que esta cosa herva hasta que estén blanditos y hace un arrocito a su gusto aproximadamente como en una hora y media si aproximadamente una hora y media estos frijoles ya van a estar blanditos y ya estamos listos para comer porque no se lo vayan a quemar chequéelo ajá que chequéelo y le hace unas tortillitas mira carisma y un arrocito frito no o sea ese hombre aquí lo van a tener comiendo de tu palma de tu mano ay no mentiras corazón hermoso no pero pero si este es vos salvadoreños igual a mi marido que bien gustoso de eso machistas ajá hay que consentirlos ajá cuando se puede pues se puede si me entiende así que denle un gustazo mi corazón hermoso y ya va a ver ese hombre va a estar re contentísimo ok así que gracias a cada uno de ustedes dice esta bicha ya me apeló los ojos que dice que mucho tiempo se ha ido en el video va a salir otro video cuando ya esté el toque final ya aquí ya viste mi amor amado que como te como todos los creches solo eso lleva no le voy a echar verturas porque miren que está lloviendo y no tengo ganas de ir a la tienda ahora ajá me siento toda miren con pillano estoy aquí cocinando ni afuera tengo ganas de ir adiós así que a mi corazón nos va a salir otro video gracias a cada uno de ustedes miles y miles de bendiciones para cada uno de ustedes reciban en el nombre de Jesús y verán que su vida va a cambiar bye